Sale pues, ahí le va este cover que se llama El Mayito Gordo, ahí le va para toda la gente de Balvin Park, La Puente, El Monte Con una mirada intimida cualquiera, pocas palabras arreglan problemas Me llamo Imael y no soy el padrino, el padrino es mi padre y yo soy su hijo Me dicen Mayito, me dicen El Gordo, Mayito Zambada, gerente del negocio Cuando ando enfiestado yo la agarro larga, los antros me sobran para las piseadas Hoy agradecido estoy con los Antrax por ser del equipo que cuida mi espalda El cuatro es tremendo, el dos muy violento, el cinco a los vivos los convierte muertos Abuso ni humillo por mis apellidos, es por eso tengo muy buenos amigos Vieron si me atacan, mi gente le adora, el veinte y el once con la voladora La música en vivo es mi preferida, ya sea con la banda o también con Enigma Canta las bromas, le entiendo al relajo, dicen que soy vago, ando de arriba abajo Me aviento mi pegue y no es mentira, si doy mi palabra, estás como mi firma Mi carnal es flaco, es muy buena gente, y lo mismo digo de mi hermano chente Apá yo te quiero y nunca te he fallado, te mando un abrazo a ser a fin mi hermano Si hay que hablar de amigos a el chavo, además de amigos, él es mi cuñado El buen hasta el tiro, no se queda abajo, y por eso siempre les tiendo mi hermano Dicen que la historia se está repitiendo, me refiero a las historias de nuestros viejos El mayo y el chapo, compadres de agrado, Iván e Ismael continúan el legado Seguiré tomando hasta la mañana, voy pa' la oficina y después con mi nana Una fuerte imperio viejón Ahí está, el manito gordo